Es mejor amigo de Vladimir Putin y el Dalai Lama, quien lo nombró una deidad. Así es, Steven Seagal es una deidad y usó sus poderes divinos para triunfar en el mundo de las artes marciales, Hollywood, el rock and roll, la policía y el incumplimiento de las leyes. El Sensei Steven nos trajo algunas películas realmente geniales al principio de su carrera, pero en algún punto entre ahora y los años 90, los golpes de Steven parecieron suavizarse y su atractivo en taquilla fue completamente aniquilado, pero sigue siendo el buen Steven Seagal. Es un iniciador de conversaciones. Cada vez que mencionas a Steven Seagal frente a una celebridad, siempre tienen una historia sobre él y nunca es buena, pero siempre está sacando películas y eso hay que respetarlo, para bien o para mal. Y Dios mío, esa increíble colita de caballo que luego se convirtió en una especie de peluquín y esa gloriosa barba de candado, oh por Dios, es como una dona de chocolate con cabello. Solía sentirse como una fuerza legítimamente amenazante en la pantalla, como un joven Marlon Brando, pateando y golpeando, pero hoy en día se siente como un Marlon Brando viejo y pasado de moda sin las habilidades de actuación, solo con los golpes de karate. El tipo es muy, muy rudo y no estoy seguro de si eso es 100% cierto o no, pero pues lo es en mi corazón y eso es todo lo que importa. Steven Seagal ciertamente cree en Steven Seagal, él nunca, nunca ensaya, por si no te habías dado cuenta, y hasta se burló de las habilidades de pelea de Liam Neeson. Y como dije, parece que cada coprotagonista tiene una historia de terror sobre trabajar con el buen Steven, y lo mismo pasa con cada esposa, novia y básicamente con cada mujer en el mundo. Pero ¿cómo se convirtió esta adorable máquina de lucha en una de las celebridades más odiadas de todos los tiempos? Puedes preguntarle a ChatGPT, pero es más divertido que veas el episodio de hoy de ¿Qué carajo sucedió con Steven Seagal? Pero para entender realmente qué demonios sucedió con Steven Seagal, debemos comenzar por el principio. Su nombre completo es Steven Frederick Seagal, sí, Frederick, y es cinturón negro en Aikido, un estilo de artes marciales que defiende del atacante, mientras también protege al atacante de lesiones. El objetivo principal del Aikido es superarse a uno mismo, en lugar de cultivar la violencia o la agresión. Es como una violencia pacífica. No quieres lastimar a nadie, ¿verdad? ¿Verdad, Steven? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, pobrecillo! ¡No, qué es eso! ¡Qué asco! ¡Ay, mira su brazo! ¡No! Pero ¿cómo se metió en el mundo del espectáculo? Te preguntarás. Bueno, él era el instructor de artes marciales del superagente Mike Ovitz. Y Ovitz era el tipo más poderoso de Hollywood en ese momento, y consiguió que Seagal empezara a hacer coreografía y entrenamiento desde el principio. De hecho, fue el instructor de artes marciales de Sean Connery para Never Say Never Again, y le rompió la muñeca a Connery. Que en paz descanse. El superagente Mike Ovitz era tan super que creía que podía convertir a cualquiera, y quiero decir a cualquiera, en una estrella de cine. Y así es como Steven Seagal se convirtió en una estrella de cine. Casi como la trama de She's All Dead, y Steven Seagal es todo eso. Chiste en inglés. Esto llevó a la película Above the Law en 1988. Seagal escribió el guión que siempre dijo que estaba basado en su experiencia en la CIA. Lo cual es pura mentira. Una de las muchas fabricaciones de Steven, ya que no hay absolutamente ningún registro de que Steven Seagal haya trabajado para la CIA. Pero, bueno, ¿por qué habría de haberlo? Si sabes a lo que me refiero. Lo que significa que probablemente esté diciendo la verdad. Así que, en realidad, ¿sabes? Yo lo creo. Yo creo en ti, Steven. Ahora te creo. Luego vino Hard to Kill, en 1990. Fue un éxito mucho mayor. Esta película de acción tuvo la mayor apertura de tres días, en febrero, en el momento de su estreno, con $9,200,000 dólares. Y recaudó poco menos de $50,000, cuando eso era aún mucho dinero. Luego, Steven Seagal realmente quería interpretar el papel de Danny Glover en Depredador 2. Pero el director Stephen Hopkins dijo, no, no, por supuesto que no. Y Seagal se volvió loco de ira, así que, en lugar de Depredador 2, hizo una película llamada Marked for Death. Esa película fue nombrada la película más violenta de 1990 por la Coalición Nacional de Violencia en la Televisión. Y Steven Seagal dice que esta película tiene la mejor escena de pelea que ha hecho, así como su eliminación favorita. Eso debió doler. Luego vino Out for Justice, que mucha gente piensa que es la mejor película de Steven Seagal. Interpreta a un policía italiano y ahora saldrían gritando diciendo que es apropiación cultural. Y mientras hacía la publicidad de esta película, su ego estaba tan de en sobrecarga que dio una infame entrevista en Arsenio, donde básicamente dijo que él era el único héroe de acción que existía. Creo que eso es una cuestión de opinión, que él era un campeón de cualquier lugar. Out for Justice fue probablemente el mejor uso de las habilidades de Steven Seagal. Su personaje está rodeado por un gran elenco de apoyo, así que siempre hay alguien para compensar sus deficiencias. O sea, la medida justa de Steven. No demasiado, pero lo necesario. Esta es en realidad una oscura y bien dirigida película de crimen que resulta tener a un gran héroe de acción en el centro de la historia. Y pues funciona muy bien. Por suerte, Seagal no succionó el alma artística de esta. Incluso puede ser su mejor papel, con todo y el ridículo acento de Brooklyn. Y el villano en la película es absolutamente aterrador. El título original de Out for Justice era El precio de nuestra sangre, pero Warner Brothers exigió que se cambiara. Querían mantener el patrón de los otros éxitos de Seagal, que todos tenían tres palabras en el título. Above the law, hard to kill, mark for death, out for justice, ya sabes, el tres y su santísima trinidad. La tercera es la vencida, tres son compañía, el matrimonio es tan pesado que es mejor cargarlo entre tres. Y bueno, todos esos refranes. El chiste es que vieron un patrón ganador con eso de los títulos de tres palabras y los hermanos Warner y su hermana Dot no iban a romperlo. Y como todos, el director dijo que odió trabajar con Steven Seagal porque siempre llegaba tarde y actuaba, bueno, actuaba como Seagal. Seagal era famoso por golpear realmente a sus dobles de riesgo, diciendo que se veía más realista cuando los golpeaba de verdad. Pero, ¿sabes? Aquí hay un dato curioso. En la actuación no tienes que golpearlos de verdad porque es una película, pero a Steven Seagal no le importaba eso. Entonces, el legendario tipo rudo, Gene Lebel, supuestamente le enseñó una lección que nunca olvidará. O por lo menos sus pantalones no lo olvidarán. Y dejaré que Kevin Hart cuente la historia porque es más gracioso que yo. Adelante, Kevin. Y como Steven ya era una gran estrella de cine, era hora de que presentara Saturday Night Live. Y, por supuesto, no salió bien. Ha sido nombrado el peor anfitrión de SNL de todos los tiempos. Y ese show ha estado en el aire por mucho, mucho tiempo. Han habido muchos anfitriones. Incluso Lorne Michaels se burló de Steven Seagal cuando Nicolas Cage fue anfitrión. Los miembros del elenco de SNL han dicho que fue un anfitrión horrible y que se tomaba a sí mismo demasiado en serio y carecía del entendimiento más básico de la comedia. También era malo con todos en el set. NBC prácticamente ha borrado toda evidencia del infame episodio de Steven Seagal. Este sketch de SNL que ven aquí es el único sketch sobreviviente con Steven Seagal. Este hombre logró hacer que un sketch con el graciosísimo Chris Farley no tuviera ni la más mínima gracia. Y todavía hasta el día de hoy, Steven Seagal tiene el título de ser el peor anfitrión de SNL en la historia. La carrera de Seagal se aceleró con Under Siege, pero este fue el principio del final. Porque si ves la película, puedes notar que el director Andrew Davis, quien también dirigió a Bob Del Law, construyó toda una película alrededor de Tommy Lee Jones, lo cual probablemente fue una buena idea. Así que, pues, fue un éxito. Esta es la única película protagonizada por Steven Seagal que tiene una calificación fresca en Rotten Tomatoes. Es buena. Es una de las mejores imitaciones de Duro de Matar, pero esta vez hay buques de guerra. Después de eso, Steven Seagal dirigió su proyecto pasional de ecoguerreros, On Deadly Ground, que fue muy ridiculizada, Roger Ebert, ya sabes, el famoso crítico de cine al que siempre cito, dijo, si te gusta ver cosas explotar, entonces esta es una película para ti. ¿O sea que es una película para mí? El discurso al final de la película originalmente duraba 40 minutos, pero el público de prueba se rió y abucheó en el cine, así que se redujo a 7 minutos, lo cual sigue siendo dolorosamente largo. Pero el punto es que prácticamente todos llaman a esta película tonta y absurda, y Steven ganó el premio al peor director en los premios Ratsy, una de las 6 nominaciones de la película. Después siguió con Under Siege 2, Territorio Oscuro, y la única razón por la que está en esta secuela es porque el estudio le permitió dirigir su proyecto pasional, ¿recuerdas? On Deadly Ground, del que acabamos de hablar. Seagal llegaba al set todos los días y cambiaba escenas enteras sobre la marcha, lo cual solo lo arruinó todo. Lo único bueno que salió de esto fue una divertida parodia en Roseanne, así que vamos a verla. Creo que eso tampoco es gracioso. Luego llegó Executive Decision, un momento crítico, en 1996. Es una película de los 90, bastante decente, pero no gracias a Steven Seagal. Mucha gente afirma que la película solo es buena porque Steven Seagal es eliminado al principio. ¡Ay, spoiler! De hecho, estuvo tan mal en esa película que fue nominado al peor actor de reparto en los premios Ratsy, y Steven Seagal atacó a John Leguizamo después de que Leguizamo se riera de algo que Seagal dijo, pensando que era un chiste. Pero no, Steven Seagal no cuenta chistes. ¡Nunca te rías de Steven! Aunque a veces es bastante gracioso. Pero bueno, luego llegó Glimmerman, y este fue el punto más bajo de su tiempo con Warner Brothers. La combinación de Kenan Ivory Wayans y Steven Seagal no pudo competir con Bette Midler, Goldie Hawn y Diane Keaton, ya que The Glimmerman debutó en segundo lugar detrás de The First Wives Club. Y, por supuesto, Steven Seagal estaba continuamente llegando tarde a las grabaciones, lo que molestaba mucho a Wayans. Además de que en este momento, Seagal se había vuelto profundamente espiritual, y ya no quería eliminar personas en sus películas, lo cual era un gran problema porque la única razón por la que la gente iba a ver las películas de Steven Seagal es para verlo matar gente. El año 1997 trajo Fire Down Below. En este punto, Steven Seagal estaba algo acabado, con Fire Down Below siendo muy ridiculizada por sus escenas de peleas aceleradas, y todas esas escenas con Steven tocando la guitarra fue ya demasiado, y esta solo fue nominada para cuatro premios Razzie, así que, pues mejoró. Luego llegó El Patriota. No, 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 no la de Mel Gibson. Era una película independiente lanzada directamente a video, la primera de muchas que haría, donde Steven Seagal interpreta al mejor inmunólogo del mundo, que también es un ex CIA. Sí, esta loca como suena fue criticada por ser una película de Steven Seagal, con nada de acción al estilo de Steven Seagal, pero esos mismos críticos criticaron a Steven Seagal por tener demasiada acción. Así que, pobre Steven, simplemente no puede ganar con estos tipos. Luego tenemos Exit Wounds en 2001, la tan esperada combinación de Steven Seagal y DMX. Y, por supuesto, a nadie le gustó trabajar con Steven Seagal en esta, especialmente a DMX. ¡Vaya, pero qué sorpresa! Fue un éxito financiero, recaudando casi 80 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 33. Así que, haz las cuentas, eso es bastante bueno. Luego vino una película de acción sobre Alcatraz, que no es La Roca, se llama Half Past Dead, y fue un gran fracaso, un terrible fracaso. Esta vez, Steven decidió trabajar con un rapero diferente, John Rule, y esta fue la última gran película teatral de Steven Seagal. Bueno, sin contar Machete en 2010, pero Machete no cuenta. En este punto, Steven viajaba con un asesor budista, y entonces, en cualquier día, el asesor budista daba veredictos sobre el karma de Steven, y si el karma era desfavorable, Steven no filmaba ese día. Y eso, por supuesto, los enfureció a todos, incluso a Buda. Y como todos los otros directores, este director dijo que Steven Seagal era horrible, era una fuerza disruptiva en el set, que llegaba tarde sin ninguna razón. Pero, bueno, esta tiene 3% en Rotten Tomatoes, y eso, bueno, eso es mejor que cero. La carrera cinematográfica de Steven estaba cayendo rápidamente, pero Steven es un hombre de negocios, y entonces se lanzó al loco mundo de las bebidas energéticas. Así es, Steven Seagal puso su nombre en una bebida energética en 2005, Steven Seagal's Lightning Bolt. ¿La has probado? Mmm, tomaré un poco justo ahora. Y aunque el oscuro pasado de Steven ha sido cuestionado, no hay duda de que tiene algunos lazos con la mafia. Verás, había un productor con el que Steven Seagal hizo muchas películas, pero tuvieron una pelea en el año 2000. Un día, Steven Seagal fue obligado a subir a un coche y llevado a un restaurante en Brooklyn, donde se reunió con un capitán de la familia Gambino, un tal Sony. Y en la reunión, Sony le ordenó a Steven Seagal que volviera a trabajar con su antiguo productor y que pagará a la familia Gambino 150 mil dólares cada vez que hiciera una película. Así que, en ese momento, Steven Seagal les dio 700 mil dólares. Al salir de la reunión, uno de esos tipos de la mafia le puso el brazo alrededor a Steven Seagal, lo miró a los ojos y le dijo, El buen Steven casi tuvo un comeback cuando Jackie Chan lo sugirió como el villano en Rush Hour 3, pero bueno, eso no sucedió. También le ofrecieron un papel en Los Indestructibles de Sylvester Stallone, pero rechazó esa oferta porque tenía una pelea con uno de los productores. Así que bueno, Rush Hour 3 y Los Indestructibles habrían sido grandes proyectos que ciertamente habrían llevado a cosas mejores, pero no. Tengo que admitir que me gustó machete. Interpretó al villano en esta obra maestra de Robert Rodríguez y esta fue la primera película de estreno en cines en la que Steven Seagal habría participado en 18 años. Entonces parecía que el tiempo en la pantalla grande había terminado para este luchador de Kung Fu y era hora de que Steven Seagal viviera en la realidad, o sea, en un reality show. Uno de los programas más extraños que jamás haya aparecido en una pantalla de televisión es el reality Steven Seagal, Lawman. Steven Seagal fue un jefe adjunto de reserva en la oficina del sheriff de Jefferson Parish en Louisiana, cosa que era un estatus completamente simbólico y ceremonial, pero no le digas eso a él. Steven Seagal recibió este estatus honorario después de que entrenara a algunos de los oficiales a fines de los 80 y el sheriff quedó tan impresionado que le pidió a Seagal que se uniera a la fuerza simbólicamente. Pero cuando necesitó hacer algo y tener su propio reality, regresó a la fuerza y ayudó a arrestar gente. ¿Puedes imaginar ser arrestado por Steven Seagal? Imagina lo que pasa por la mente de esas personas, por Dios. El programa fue retirado curiosamente de la programación en 2011 y nunca se dio una razón, aunque se sospeche que tiene algo que ver con una escena filmada para el show donde Seagal estrelló un tanque SWAT contra la caza de un hombre sospechoso de organizar peleas de gallos, o sea, de los animales, y trágicamente la operación terminó con el fallecimiento de un cachorrito. Así es, Steven Seagal acabó con la vida de un cachorro con un tanque. Pues fue solo un accidente, pero igual, cualquiera que haya visto Out of Justice sabe que Steven Seagal ama a los cachorros y creo que trabaja con PETA o algo así, pero Steven Seagal fue demandado por esos daños. Eliminar a un cachorro con un tanque para evitar una pelea de gallos, por Dios. Después de algunos errores en el papeleo, el caso fue desestimado. Luego, en 2010, dejó la parte real de sus shows e hizo un programa de drama policíaco ficticio llamado True Justice, donde impartiría justicia que era verdadera. Y mientras había estado pateando traseros haciendo todas esas cosas, también había estado ahogándose en películas lanzadas directamente al video durante los últimos 20 años. Y ahora leeré los títulos de todas estas películas en su idioma original para que no me maltraten en los comentarios. The Foreigner, Today You Die, Black Dawn, Mercenary, Mercenary for Justice, Belly of the Beast, Clementine, Into the Sun, Submerged, Flight of Fury, Urban Justice, Pistol-wigged, Against the Dark, The Keeper, A Dangerous Man, Shadow Man, A Good Man, Born to Raise Hell, Maximum Conviction, Attack Force, Force of the Execution, Got Shots Trade, Absolution, Sniper, Special Ops, Code of Honor, The Asian Connection, The Perfect Weapon, End of a Gun, Cartels, China's Salesman, General Commander, Beyond the Law, Out of Reach, Out for a Kill, Driven to Kill, Contract to Kill, Unidima that Kill Switch. Que tiene la peor edición de una escena de pelea que jamás hayan visto tus ojos. Y ahora dejaré que tus ojos la vean. Pero recuerden, niños, esta es una escena real de una película real. No he alterado ni tocado absolutamente nada. Esto es una película real. Ah, Steven Seagal es notoriamente perezoso. Y a menudo es doblado en sus propias películas porque se niega a hacer ADR. Y parece haber una tendencia de directores y editores, básicamente, abandonando las películas de Steven Seagal. Muchas veces se niega a ponerse de pie en las escenas y obliga a que las películas quieran en torno a él sentado. Posiblemente para ocultar esa alegre barriga de Santa Claus. Se ha mantenido ocupado en su escritura. Escribió un libro en 2017 llamado The Way of the Shadow Wolves, The Deep State and the Hijacking of America. Es un libro sobre una agenda globalista secreta para destruir a los Estados Unidos. Y solo un hombre puede detenerla. Y ese hombre es una versión apenas disfrazada de Steven Seagal. Así es, Steven Seagal escribió un libro sobre una versión de sí mismo que no es él luchando contra el Deep State. Lo cual, según él, está medio basado en una historia real. Lo llama un libro de ficción basado en la realidad. Solo por eso voy a comprarlo al terminar este video. Y aunque Steven ha hecho una gran cantidad de películas horribles, es su vida personal la que realmente ha destruido su legado. Varias mujeres lo han acusado de situaciones de casting couch y ha sido uno de los tipos más denunciados en el movimiento Me Too. No estoy seguro de las pruebas o de la veracidad de esas acusaciones, pero todas suenan muy similares. Parece haber algo de legitimidad allí, pero, ¡ah, qué sé yo! Una controversia aún más criminal. Llegó en el año 2020. Seagal resolvió cargos con la Comisión de Bolsa y Valores por promover ilegalmente criptomonedas al no revelar a sus seguidores en redes sociales que había sido pagado para dar dicha publicidad. ¿Quién demonios confía en Steven Seagal para recibir consejos sobre criptomonedas? ¿Y qué demonios es una criptomoneda? Todavía no estoy realmente seguro, pero... ¿Supongo que debería tener algunas? No lo sé. Entonces, ¿qué demonios sucedió con Steven Seagal? Bueno, ha vivido en Rusia desde 2016 con su mejor amigo, el presidente ruso Vladimir Putin. Así es, Putin y Seagal, mejores amigos para siempre. Ahora, eso sí suena como un reality que yo querría ver. ¿Puedes imaginarlo? Digan lo que quieran sobre Steven Seagal, no hay duda de que ha dejado su huella en el cine. Y tal vez algunos moretones también. El hombre es una verdadera inspiración, una inspiración en el mundo de las artes marciales, una inspiración para cualquiera que haya querido llegar a la gran pantalla, una inspiración para cualquiera que haya lanzado un puñetazo o dado una patada, y la inspiración para una banda de rock realmente genial. ¡Steven Seagal! ¡Wow! Comenzó como un gran artista marcial, con una gran presencia en la pantalla, que trabajó con algunos cineastas talentosos y realizó algunas películas decentes, pero su ego se volvió más grande que su barriga, y Steven tomó el control de su carrera incontrolable. Y esto fue una mala idea, condenándolo para siempre a un mundo de basura directa video. ¿Hay un regreso en camino? Pues yo lo dudo. O sea, funcionó para JCBD y otros héroes de acción de esa época, pero Steven es de una raza diferente. Ha dicho a menudo que Under Siege 3 y Above the Law 2 están en desarrollo, aunque dijo eso en 2016 y no hemos visto absolutamente nada. Ha considerado postularse para un cargo como gobernador de Arizona, así que tenemos eso por ver todavía. Es partidario de Trump y todos sabemos que eso es un gran no, 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 no en Hollywood, así que eso podría tener algo que ver, no lo sé. Así que supongo que si mientes sobre tu entrenamiento y tu pasado, tratas a todos como basura, no haces nada más que películas perezosas y horribles durante décadas, te involucras en actividades criminales, actúas como un cretino todo el tiempo y tienes varias acusaciones de abuso, entonces sí, tu carrera cinematográfica va a sufrir, y vaya que Steven sufrió. Pero los mitos, las mentiras y las leyendas que rodean a Steven Seagal han hecho su historia aún más interesante. Es mucho más interesante que cualquier personaje que haya interpretado en pantalla. Nadie realmente conoce la verdad sobre la leyenda de Steven, lo que lo ha elevado a un estatus más allá de solo un humano común. Es un símbolo, es un símbolo pateador de traseros que borra las líneas entre la verdad y la ficción, y el este y el oeste, el arte y la basura, el bien y el mal. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos ahora, así que ve, busca una de esas pocas películas buenas de Steven Seagal, ponla en tu VHS o en tu DVD o en tu Blu-ray o en tu streaming o lo que tengas, siéntate y aprecia la fuerza que es Steven Seagal. Domo arigato, Sensei Steven Seagal. Es la verdadera naturaleza de Suñata. Ahora dinos tú, ¿qué piensas de Steven Seagal? ¿Te parece que es una gran estrella incomprendida? ¿Te parece que solo pongo chismes sin fundamento? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!